Me presentó como investigador de las temáticas del cuerpo, entonces haciendo gala de eso voy a leer un pequeño poema sobre el rostro de un niño y sobre el oído de una mujer. El rostro del niño se llama Máscara y dice Nacemos más de una vez, el primer rostro lleva raíces memoriales, solo se mira en los artigos. El rostro, parto y desciendo, las narinas surcan por un aire extraño, los párpados cerrados, la boca roja como una herida y en ella la lengua espinal, un antiguo habitante del lecho marino. La lengua se arquea y remueve en la traslúcida piel de las mejillas, no hay lágrimas, es como aprender a llorar bajo el agua. Y atrapa voz, dice Mi palabra va a tu oído, dulzona y persistente. Insiste en su susurro, adormece, suaviza, cosquillea. Tu oreja rodeada de brillos cuelgan como candiles que indican el paso aéreo. Tu oreja atrapa mis palabras en sus corredores y las entrega al laberinto que separa las vocales como si fueran caramelos y los envuelve de sonidos aureos. Mientras tu oído esté dulce, mientras las palabras liven, una sopa de letras hará de tu oreja una boca que acuchara el aire. Aplausos